¿Tienes más de seis meses que te operaron y te sigue molestando la herida quirúrgica? Bueno, esto es normal. A veces pueden pasar los años y seguimos con alguna alteración ahí donde nos operaron. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues identifiquen que la piel es como una red de nervios, así como si fuera un mosquitero pero de diferentes nervios, donde cada nervio va a hacer alguna función diferente. Algunos conducen el dolor, algunos conducen la vibración, otros el calor. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía y cortamos esa red de nervios en la piel y también que está en los músculos en otras áreas, al nosotros juntarlo pues no queda perfecto. Por más que lo unamos, ya cada nervio puede quedar en un lugar diferente. Estos nervios tratan de hacer algunas neurogénesis, o sea, reconectarse y este tipo de reconexiones puede ser las que causen estas que son molestias muy comunes pero que desafortunadamente nos dan mucha preocupación. Entonces, si te operaron y tienes alguna alteración de este tipo y sientes que te pica, que te arde, que te jalan, que te quema, es esperado y no necesariamente estamos hablando de que sea algo malo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.